La institución educativa que prioriza la formación integral de sus estudiantes, recibamos con el aplauso a la prestigiosa institución educativa, Francisco Cristiano Ríos. Con la desdisciplina y lealtad, es lo que destaca en la formación de la niñez y la juventud y charaja. Y aquí está, señoras y señores, dirigidos por su actual directora, la licenciada Silma Augusto del Garo. Dedicación con amor, decisión y entrega, un aplauso para Francisco Cristiano Ríos. Nombre de la institución que corresponde al inicio del escritor y educador Francisco Cristiano Ríos, propulsor de la literatura infantil como tíos peruanos. De esta manera, se despide, señoras y señores, la institución educativa Francisco Cristiano Ríos. El aplauso, progreso y gratitud es el lema que destaca a la institución educativa Gola Mayer. Desde el año 1965, es una institución emblemática, con cincuenta y dos años de vida institucional, formando estudiantes, emprendedores y capacidades investigativas. Muchas gracias, licenciada Mercedes Carhuancho. Muchas gracias, licenciada Juan Felipe Vicente Gutiérrez. Fuertes aplausos para el don Ríos. 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 ¡Está con nosotros la institución educativa Dora Mayer! Excelentes docentes, educadores con maestría y doctorado, a través de sus enseñanzas han logrado que los alumnos no tengan destacar el reconocimiento de cada uno de las evaluaciones en el centro de las áreas de matemáticas y comunicación. ¡Aquí está la presencia de Dora Mayer! ¡Fuerte las palmas! ¡Fuerte el aplauso! ¡Aquí está! ¡Aquí está! un poquito dormido me dice ha querido levantarse pero con mucho orgullo recibamos a los pequeños y a la institución educativa mi casita un aplauso para mi casita muchas gracias profesoras muchas gracias alumnos educación y valores tenemos un mundo lleno de oportunidades que nos llevará hacia el éxito ese es el tema de mi casita un aplauso fuerte una amplia delegación y aquí está la institución educativa mi casita con todo el cariño señoras y señores fuerte el aplauso fuerte la palma mi casita promoción 2017 promoción 2017 un aplauso fuerte el aplauso de la aplicación de la жизнь y aquí está el ablio de los 186 뭐야 el ablio de los 187 y aquí está el ablio de los 187 y aquí está el ablio de los 187 que frente a los 188 nos anuncia el señor alcalde que van a ser convocados para el apoyo de su gran ciudad a los Rangers ¡ahí están! ¡un aplauso para mi casita! ¡fuerte el aplauso! si creen que lo han visto todo prepárense con lo que viene ¡la despedida! ¡el aplauso fuerte! ¡muchas gracias señores invitados! ¡acinamos entonces! ¡nuestros invitados! ¡Casita! ¡cuplicados en el que viene una liga que viene con el 17 ¡callao! ¡venga vista callado! ¡muchas gracias! 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 invitamos al señor alcalde doctor Iván Rivadeneira para la entrega pública y reconocimiento a nuestro distinguido jurado calificador nivel inicial muchas gracias profesor de danza folclórica del Perú Carlos Miguel Chinchayán muchas gracias señor Augusto Zavala Rojas representante y profesor de la dirección concentrada de la cultura del Callao Ministerio de Cultura muchas gracias señor Percy Trujiano profesor de arte y música señoras y señores para todos y cada uno de ellos le brindamos un fuerte aplauso por su destacada participación fuerte las palmas para nuestro jurado calificador de lujo Padre Eterno adelante fuerte el aplauso Padre Eterno se hace este frente siguiente día trabajo y honor que se lema que destaca a la institución educativa particular Padre Eterno muchas gracias alumnas y alumnos muchas gracias a la promotora Irene Pudensio muchas gracias también a la directora Karin Soto Paredes gracias profesores alumnas y alumnos Padre Eterno la institución educativa particular Federico Friado perdón la institución educativa la teatórica muchas gracias a la institución educativa la teatórica que hace presente para el aplauso del público con los colores característicos se hace presente la institución educativa Federico Villarreal recibamos con un fuerte aplauso muchas gracias al profesor Máximo Pérez acorrico actual director y al frente de la grande y al frente de los maestros vienen consolidando la formación de acuerdo al diseño curricular adecuado a nuestra realidad un aplauso para el perigo Pia Relly Pérez 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 Luz Luz que se adquiere con los conocimientos que comparten en las aulas para tener acción firme para enfrentar todos los retos y objetivos tras año de la secundaria recibamos un aplauso fuerte a la institución educativa Francisco Izquierdo Ríos nivel secundaria queremos agradecer a su actual directora licenciada Irma Gurto Delgado y a todos los profesores que dedican con amor decisión y entrega la enseñanza y la mejora de aprendizaje de las alunas y alumnos para forjar jóvenes fracos paso a paso grandes logros y aquí están señoras y señores Francisco Izquierdo Río y la mejora institución educativa que prioriza la formación integral de los alumnos sustentada en los valores institucionales de honestidad trabajo y libertad señoras y señores fuerte el aplauso fuerte las palmas que sean las palmas las palmas salio y salio ¡Gracias! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte las palmas! Muchas gracias Magister George F. Casani Ramírez Muchas gracias Licenciado E. Senón Saive Magister Lene Paredes Rosana Panta González Licenciada Cadiz Roca Lomero En la institución de Educación Pública de Gallaud ¡Fuerte las palmas! ¡Fuerte las palmas! Señoras y señores, en esta etapa de vida institucional, que trate de tal importancia, la institución educativa en Callao, a través del esfuerzo de integrar a la comunidad chalaca, a través de la implementación orgánica en sus talleres, a través del trabajo década tras década, y sobre todo, la institución educativa en particular Talentos. Recibamos con un fuerte aplauso, a la institución educativa en particular Talentos, acompañada con su propia banda. Un aviso de servicio a la comunidad, señora Luz Aquino, señora Luz Aquino, la están buscando, acercarse por favor a un costado del estrado oficial. Señora Luz Aquino, acérquense por favor. Señoras y señores, la institución educativa que tiene como visión, brindar una educación científica humanista, en favor de los niños. Y aquí está, la escolta, para el aplauso del público, Talentos, la institución educativa de calidad y prestigio, cuyo personal docente aplica una pedagogía con capacitación permanente, con los colores característicos, ¡Fuerte el aplauso para Talentos! ¡Paso Gallardo! ¡Paso firme! ¡Muchas gracias Talentos! ¡Así se luce Talentos! ¡Fuerte el aplauso para Talentos! ¡Fuerte el aplauso para Talentos! Y se despide también de esta manera, la banda, alumno de nivel, secundaria, ¡Gracias profesor de banda! ¡Gracias alumnas y alumnos! ¡Institución educativa particular! ¡Talentos! ¡Un aplauso! ¡Gracias a la banda de música! ¡Talentos! ¡Aquí está! ¡La participación de la institución educativa, Niveres secundaria, ¡Gora Mayer! ¡Un aplauso al compañero de Gora Mayer! ¡Muchas gracias! licenciadas de Ezele Magal y Carguancho acompañados del excelente cuerpo de individuo y ofreces con amplia experiencia profesional aquí están los estudiantes maierinos que se proyectan a una labor sostenible en el tiempo que se proyectan al servicio de nuestra sociedad ¡Dora Maier! ¡Así! ¡Así se luce! 44 secciones de nivel secundario que había llegado aquí entre 153 grupos 24 secciones 895 alumnos ¡Un cuarto noche que cubre la zona de la importancia de la educación! ¡Un aplauso para el Dora Maier! ¡Un cuarto noche que cubre la zona de la importancia de la educación! Pero también el propio recordar a los padres de familia que somos nosotros como padres los primeros votores y los que estamos comprometidos con nuestros hijos hagamos que nuestra juventud en nuestro distrito de Bellavista y en cada una de nuestras familias practiquen el deporte el santo esparcimiento hoy por hoy Bellavista cuenta con un apoyo para el deporte para la juventud para la educación señoras y señores anunciamos la participación de la institución educativa Arcángel San Miguel ¡Un aplauso! ¡Recibamos con las palmas Arcángel San Miguel! Aquí están los ganadores de diversos concursos aquí se hace presente la institución educativa que ha tenido primeros puestos en diferentes concursos como declamación en la participación destacada de los maestros ¡Fuerte el aplauso! ¡Arcángel San Miguel! ¡Homenaje a los siete arcángeles de la Biblia! Y el mismo nombre Miguel significa ¿Quién como Dios? ¡Lo que es un clamor de entusiasmo y fidelidad! ¡Señoras y señores! ¡Fuerte el aplauso! ¡Arcángel San Miguel! ¡Presente! ¡Presente! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a profesor de la banda! ¡Muchas gracias a profesor de la banda! ¡Arcángel San Miguel! ¡Destajado y reconocido profesor! ¡Muchas gracias alumnos y alumnas de la banda! Y así hacemos la institución educativa a orgullo de la zona 4 De nuestra organización Ciudad del Pescador Por una escuela motor del desarrollo de la comunidad Un aplauso para decir a la institución educativa 511 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Fuerte el aplauso! ¡Darito Arruz presente! La institución educativa inclusiva que cuenta con 43 docentes profesionales Que brinda una atención y una enseñanza a través del proceso de autoaprendizaje En el desarrollo de habilidades comunicativas En el desarrollo biológico, matemático Resolución de problemas Importante proyecto de ser Que ha generado una práctica de cultura de paz Y ejercicio social en los saludos ¡Fuerte las palmas, Darío Arruz! ¡Muchas gracias! La institución educativa San Pedro La institución educativa Número 5050 San Pedro Creada en el año 1976 Hoy queremos agradecer A la licenciada Juan del Segundo Velasco Hoy queremos agradecer A la licenciada Magister Cianine Juan Valencia Hoy queremos decirle gracias A los 80 profesionales Directivos, docentes, A los ciudadanos y administrativos Por ese compromiso Y aquí está San Pedro Orgullo de la ciudad de Pechador Sónate Sónado Con el tercer aplauso Colegio Profesor de la Salud Paso Gairando San Pedro Presente Señores y señores Diver Secundaria Institución Educativa San Pedro Para el aplauso De nuestras autoridades Muchas gracias Continuamos Señoras y señores Le damos la bienvenida A la institución educativa Parroquial Jesús Maestro Fuerte la palma Para el Jesús Maestro Fuerte la palma Fuerte la palma Para el Jesús Maestro Importante la institución educativa Para el Jesús Maestro Amado a la Dios Educación de valores y virtudes La exigencia académica Una institución de educación parroquial Del Obispado del Callao Paso Gairando Paso Firme Jesús Maestro Presente Fuerte la palma Fuerte la palma Jesús Maestro Señoras y señores Muchísimas gracias Es importante también Compartir con nuestros distinguidos vecinos Que la colocación de nuestra bandera En cada uno de nuestros hogares Forma parte también De un sentimiento patrio A través De una importante ley Que data De más de 60 años Todos tenemos que tener en vuestros hogares Lameante nuestra bandera nacional Nuestra bandera roja y blanca No olvidarse Es importante también realizarlo en vuestros hogares Señoras y señores Señoras y señores Le damos la bienvenida Con la elegancia que nos caracteriza Con la marcialidad que nos caracteriza Y con 63 años de vida institucional Un aplauso para el colegio Jorge Washington Un aplauso para el colegio Institución educativa Colegio Jorge Washington Se tiene como lema Disciplina Amor y eficiencia Jorge Washington Presente Que levanten la mano todos los sextaludos del colegio Jorge Washington Uno Señoras y señores Los ganadores del primer lugar En el despliegue escolar En el año 2015 En el año 2015 Los ganadores del primer lugar Organizados Por los municipios distritales Un aplauso para el colegio Jorge Washington Bajo la dirección Del licenciado Dino Zamanuche Señoras y señores Alumnas y alumnos De que ven secundaria Con paso firme Con paso gallardo Un aplauso para el colegio Jorge Washington Fuerte de las palmas Disciplina, trabajo y eficiencia Jorge Washington Con paso a la banda De colegio Jorge Washington Señoras y señores Refigió esta banda Que se luce De esta manera Gracias profesor Levanta Gracias alumnas y alumnos Colegio Jorge Washington Teo Las Buenas noches Colegio Re validation Gracias.